Ok, vamos a ver el problema 8.18. Este problema tiene un poquito de talacha. Subí una presentación que se llama transformadores 1.5, donde viene la derivación de una fórmula que vamos a ocupar. El problema consiste en encontrar el valor de m, esta línea no lo va, el valor de la m, que va a proporcionar una potencia promedio de exactamente 3.2 watts a la resistencia de 8 ohms, que nos explican que es una bocina. La frecuencia que está del lado izquierdo es de 160 hertz y es una fuente de 20, una señal de 20 volts RMS. ¿Sale? Los inductores son de 10 mH y 50 mH y ahí está el circuito, ¿sale? La omega, cuando ustedes les dan el 2 pi f, les da 1.005, vamos a aproximarlo a 1.000, ¿ok? Para que sea más fácil de hacer los cálculos. Ahora, la ecuación que ustedes pueden sacar de su presentación es la siguiente. que VS entre I1 es igual a Z11, o sea, les explico qué significa cada cosa, omega M2 entre Z22. ¿Qué es cada cosa? Bueno, esto es VS. Esta es I1. Esta obviamente es la M, no creo que tengamos que explicarlo mucho, pero... Esta es la M. La omega, pues es la omega. La Z11 se refiere a la impedancia que está de este lado, todo. Si hubiera aquí una cajita, también contaría como parte de la Z11. Y la Z22, y perdón, y también incluye a este inductor, ¿eh? La Z11, sería este y este, Z11. Y la Z22 incluye a este inductor y todas las impedancias que hay aquí. Así, todo lo que esté en el circuito del lado derecho. Todas las impedancias del lado derecho son la Z22, y la Z11 son todas las impedancias del lado izquierdo. La M, como se pueden dar cuenta ustedes, está aparte. La M está aquí. ¿Ok? Esto, que les apunte esta fórmula, es lo que ve la fuente, es decir, ser algo así, algo así, como si ustedes pudieran desconectar todo lo que está del lado derecho, y lo pudieran cambiar por algo. Bueno, lo podrían cambiar por lo que está a la derecha del signo igual, es decir, por esto. Yo podría cambiar los dos inductores y la resistencia por Z11 más omega cuadrada M cuadrada entre Z22. ¿Ok? Y la impedancia que se ve desde Vs. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Me va a servir por lo siguiente. Primero, me sirve porque yo conozco cuánto valen los valores de ese circuito. Bueno, este de aquí es J10 y este de aquí es J50. ¿Ok? Bueno, cuando yo escribo cuál es la impedancia que se ve desde Vs, es decir, uso esta fórmula, me queda que es J10 más... Esta es la impedancia que está en el lado izquierdo del circuito magnéticamente acoplado. Y del lado derecho tengo omega cuadrada M cuadrada sobre Z22, que es... Aquí... Déjenme que hago una pequeña corrección. Aquí es el... Tengo al revés los números, ¿eh? Este es 10 y este es el 50. Entonces aquí, obviamente, también lo tengo al revés. Este es el 10 y este es el 50. Lo volví a hacer, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. Otra vez. A ver, déjame no copiar bien del problema. Este es el 50 y este es el 10. Entonces aquí va el 50 y aquí va el 10. Perdonen ustedes, ¿eh? Entonces aquí es 50. Y aquí va 8 más J10, ¿no? Z22 son las impedancias que tiene el lado derecho magnéticamente acoplado, que es una resistencia de 8. Esta, esta. Y el inductor que está magnéticamente acoplado, que es el J10. Muy bien. Bueno. Cuando yo esto lo trabajo un poco con álgebra de complejos, me doy cuenta, si lo trabajo, que solamente este término de aquí, el que estoy marcando muchas veces con negro, el de omega cuadrada, m cuadrada, entre 8 más J10, que si yo lo trabajo, repito, yo también le voy a sumar el J50. Si yo hago un poco de chamba de álgebra de complejos, me queda lo siguiente, me queda 2 omega cuadrada, m cuadrada entre 41 más 50 menos 5 omega cuadrada, m cuadrada entre 82 más J. y bueno, esto es la parte reactiva y esta es la parte resistiva. la potencia promedio la absorbe la parte resistiva. ¿se acuerdan? Esta la absorbe la parte resistiva. entonces, yo sé que la potencia promedio es BRMS cuadrada entre R y yo sé que mis 3.2 watts son absorbidos por BS, la magnitud, entre esta R. O sea, se hace entre 20 entre 2 omega cuadrada, m cuadrada entre 41. Cuidado con la ley del sándwich. Recuerden que esto de aquí arriba lo pueden ustedes considerar como si fuera 20 entre 1, ¿eh? BS lo conocen. BS es 20 y al cuadrado, pues es 20 al cuadrado. R lo conocen, es 8. Omega lo conocen, es 1000. Es decir, esta ecuación de aquí despejan m. Y cuando la despejan, vamos a hacerlo. A ver, la vamos a escribir. la ecuación sería 20 al cuadrado entre 8 perdón, aquí se me fue algo, discúpenme. Bueno, no se me fue algo, encerré algo que no era necesario. esto es igual a mis 3.2, ¿no? Watts. Sí, Watts. Entonces, de ahí despejo m, ¿no? Entonces, la R, recuerden que es esta R de aquí, ¿verdad? Entonces, hago mi, pues mi despeje y ya. Entonces, sería, pues, 20 por, leo de Sánchez por 41 entre 2, omega al cuadrado es 1000 al cuadrado, ¿no? Por m al cuadrado igual a 3.2 y me da 20 cuadrada, no se les olvide. Yo no lo puse y no me daba la respuesta y dije, ¡ah! ¿por qué no? Y me da 50 y 7 pero no es pero no es 3.2, ¿no? O sea, no saqué esto, pero bueno. Espérame tantito, déjame le pongo bien el dato. Que saqué 3.2, saqué ese 2.5, no tengo ni idea. Me da 50. 62 esa es la M, ¿ok? Millijoules, así ya me lo da directamente en millijoules, pobrecito. milijenris, ¿verdad? Y ya, esa es mi M, ya directamente la M, porque la omega la consideré ahí directamente, ¿ok? En la fórmula viene, esta formulita que está en su presentación la da. La respuesta está de la tarea está mal, ya la revisé, vi lo que hacen en el solver, que fue de donde copié la respuesta y no sé qué piso la persona que la resolvió honestamente. Bueno, sí, divide entre raíz de 2 que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque entre raíz de 2 solo que fuera el efectivo o algo así, pero el efectivo al cuadrado pues se pasa entre 2, ¿no? Entonces, alguna tontería hicieron, pero la respuesta es esta, 50.62 y así se hace. Entonces, aquí lo importante es esta fórmula que, repito, se explica más o menos en la presentación de transformadores 1.5 y bueno, este es el problema 8.18. 8.18. 8.18.